¡Hola, hola, hola a toda, toda, toda la República Mexicana! ¡Bravo se enfrenta a Santos a través de TUDN! Y desde Ciudad Juárez, en Chihuahua, de lo interesante el 2 se enfrenta el 15. Los dos señores necesitan crecer para marcar justamente el inicio de este duelo. ¡Pues vámonos señores, arranca el partido! ¡Atención, la baja de Julio Furch! Sí, definitivo. Centro, señores, que ni siquiera llega al área. Flavio Santos también se acerca y va a ser jugada con él. Flavio tocando, este puede centrar, aquí la tiene Marco Fabián. En el intento, cabeza en recentro, hacia atrás con Mateus Doria. Y Doria a tratar de recuperar, pero lo que hace justamente es Correaran, que ahora sí tiene esta posibilidad de pintar a la espalda. Pases, todo sucede en medio campo. Mucha dinámica, sigue, correr en corto, tratar de recuperar, pero todavía no hemos visto mucho fútbol, poco hasta el momento. A Santos, sobre todo, quizás no tener tanto control de balón en cuanto a la asociación, pero sí sumar muchos efectivos ya en área rival, y eso es interesante. Y en el centro, señores, templadito, bonito. Remate, señores, atrás, Iván Vázquez Bellado. ¡Manda, tira de esquina! Quiso asegurar la proyección de él, iba hacia atrás, dijo. Mejor que se vaya, tiro de esquina. No, la temperatura la verdad es que está, bueno, la sensación térmica más bien está bastante agradable. Estamos a 32 grados, pero realmente se siente muy agradable la tarde, porque se siente, no, la noche. Sopla el viento, te dejo en esta oportunidad de Santos. Parece afuera de lugar, no lo toman así, decide hacer el corte. Entra, Diego Valdés la tiene, dispara y le sale un churro. Antes el verde, a veces azul. Es supersticioso, intentando buscar la victoria, y ya cuando aparezcan los tres puntos, a partir de ahí no se la cambia. Esta puede ser, buenas señores, la tiene Diego Valdés. Vamos a ver, toca. Parecía que le quedaba más en el enfrentamiento, uno a uno. Al momento del toque, recupera bien Bruno Romo. Después la saca, Víctor Velásquez. ¡Qué momento para Santos, acaba de perder! La única, la que parecía la más importante. Barn Ranking, sacando ese balón, se hace un lío. Diego Valdés, impreciso hasta el momento. Quiere hacer el esfuerzo de recuperar. Tocaba hacia adelante, ante esa obstrucción. Vamos a ver qué dice el árbitro, que dice absolutamente no pasa nada. Hacia atrás y va a caerle justamente a Diego Valdés. Y Valdés va a tener que esperar, muy solo, con una doble cobertura, pero la saca. Esto es lo que genera este hombre. Ahí la tiene de frente. Puede ser, recorte, dispara antes. Venga, perfecto. Bruno Romo se interpone en el camino. No pasa absolutamente nada, se revisa el rostro. La pelota no le pegó, lo que le pegó fueron los tachones. Mark Rosa se quiere levantar, romper la diadema. Tranquilo, mi Mark. Diego Valdés ha estado verdaderamente impreciso. Y si él está así, por más que Gorriarán recupere y toque hacia él, o abra una posibilidad, no ha habido opción. Esta puede ser buena, señores. Atacan cinco, defienden cuatro. Puede ser buena. Marco Fabián dispara. Probando a Charly Acevedo, que tiene que retrasar. Lo hace cerrando los puños. Le rebota el balón. Tiene que atreverse más, Marco. Ha sido lo más atrevido. Y me parece que la longevidad que tiene Marco es importante. Muestra algo por lo pronto. Disparaba Mateo Zoria. Balón que le queda. Va a dar la media vuelta. ¿Quién lo hace? Intentaba. Lo hace, señores. En un lío de piernas, Octavio Rivero. Le aplaude. Diego Valdés, que también de alguna u otra forma se está ofreciendo. Buena posibilidad de este chavo, el que sacó el triunfo ante el conjunto de Querétaro. En cuanto a talento y desequilibrio, pues es Ansu, ¿no? Pero si vemos el ADN, la típica filosofía del Barça, lo de Ricky Putz se asemeja mucho más a Xavi. Ni esta. Esta puede ser buena, señores. Darío Lescano. Da la media vuelta. Dispara. Vigilante y cerrando su poste. Lesca se estaba metiendo. Estaba generando. Tocó dos veces para afintar. Fue vigilante. Mete bien el cuerpo. En ese momento el balón se abre. Deja de gustar y uno empieza a sumarle hacia abajo. Primero le sumas hacia arriba para entrar a los clubes. Y luego le andas sumando hacia abajo. Pasa la pelota. El remate terrible. Y seguir jugando ahí en cortito. Van ranking para Garnica. Garnica se dio la vuelta. Garnica cruza este buen pase. Hay posibilidad para Santos Laguna. Dos hombres esperando el centro. Remate que no llega. Fue Diego Valdés. Costa viene con el cambio de juego. Otra vez para Marquito Fabián. Cruz a la ofensiva de los bravos. Castillo. Engancha. Mete velocidad. Castillo mete el disparo. Arriba de la portería de Acevedo. Por parte de la mayoría de futbolistas. Ahora uno de Gorriarán. Sigue Garnica. Deja la pelota en cortito. Desparramada. Sigue la posibilidad para Santos Laguna. Remate que no llega. Engancha Garnica. Retrasa la pelota. Y el remate que es desviado. Gorriarán es el que llega desde la segunda línea. Impacta la pelota y termina por perderla. Qué manera. Pasa la pelota con velocidad. Costado de la izquierda la lleva Andrade. Llega el apoyo y en cortito pueden repartir pelota con Diego Valdés. Aquí la tiene el chileno. Regresa hacia la banda de la izquierda. Toda la posibilidad para que venga el centro. Y el arquero aparece para rasparla. Le queda el balón a Brian Garnica. Vuelve a meter el centro elevado. Vuelve a rechazar la defensa. Tercer oportunidad consecutiva para Santos Laguna. Corre Arián. Hacia un costado. La tiene Brian Garnica. Levanta la cabeza. Levanta la pelota. Vieja escuela. Marco Fabián en los botines. Ahí en cortito. Remate. La jugada le salió a la perfección. Y marcan penal. Hay penal. Una genialidad de Marco Fabián. Una jugada planeada con los bravos. Toman dormida la defensiva de Santos Laguna. Y terminan cometiendo la pena máxima. ¡Qué chica Laguna! ¡Qué cura! ¡Acá viene el escano! ¡Un gol! Regresenle. Y va Lesca. Lescano. Va Lescano otra vez a ejecutar desde los once pasos. Y Carlitos Acevedo con otra gran oportunidad de seguir mostrándose como atajador de penales. Prepara Lescano. Viene Lascano. ¡Tira Lascano! ¡Un gol! ¡Un gol de Bravos! ¡Un gol AT&P! ¡La pasión que te conecta! Si había alguna duda del gran lanzador de penales, que es Darío Lescano, aquí la esfumó, ¿no? Zavala bajaba la pelota. Gana Santos Laguna en linderos del área. Se da la vuelta Julio Furch. Arranca Julio Furch. La defensa es en transición por parte de Los Bravos. Obliga que Santos vaya al sector de la izquierda. El centro, buena altura. El arremate. ¡Gol! ¡Descanto Laguna! Brian Garrica llega y empuja la pelota. Gol AT&P. ¡La pasión que te conecta! Y la confianza en este hombre por parte de Memo Almada. Vamos a ver qué tienen a balón parado del equipo de Bravos. Para Marco Fabián, dos hombres en la barrera. Viaja la pelota, rechaza en primer poste. Qué bien la resolvió Santos. Segunda oportunidad, mete la pelota. ¡Remate y aceleró! Levantada la bandera. Hay que aplaudir seguramente el esfuerzo de Julio Furch para evitar el remo. Silbatazo de Marco Antonio Ortiz. Finaliza el partido en la frontera mexicana. Resultado final, uno por uno. Entre Los Bravos de Ciudad Juárez y el Santos Laguna.